En conferencia de prensa, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Chile En conferencia de prensa, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Chile En conferencia de prensa, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Chile En 50 años, la ingeniería civil siempre ha sido para el progreso del país Ha habido importantes obras como el Puente Chiapas Sobre yo en entrevista al presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Chile Bueno, déjame decirte que a 50 años de habernos creado Sin duda las magnas obras que nos han reflejado en su momento Han sido llevadas a cabo por mano de obra chiapaneca Hablamos del Puente Chiapas Hablamos de las obras de hidroeléctricas que tenemos aquí en el estado En donde hemos tenido participación Por eso en este 50 aniversario Participarán gentes que han tenido esa experiencia de haber servido Y tendremos ahí una ponencia de Chicoacén II Que ahorita está en boga con la inversión de más de 8 mil millones de pesos que será ahí Y que sin duda también será un detonante para que la economía de Chiapas florezca Por su parte el ingeniero José Antonio Dorantes Jiménez Integrante de la Junta de Honor y Justicia Avisora como un gran éxito esta actividad del cincuentenario Pues sinceramente creo que va a ser un éxito Ya lo estamos viendo, lo hemos visto La calidad del congreso, la calidad de los congresistas, de los interlocutores Pues este se ve bastante bien Creo que sin duda será un gran congreso Ya se confirmó y se espera una gran asistencia Sobre todo de los compañeros asociados colegiados Para el Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas Dali Arismendi Reyes ¡Suscríbete al canal!